¿Qué ha pasado hoy en la reunión Carlos Hernández? Sí, directamente vamos con él. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gisela? Julián, bueno, sí, muchas gracias. Estaba escuchando lo que decía el licenciado Peña, decía, a Mendoza no van a volver las clases. Surge también de lo que hemos conversado en el programa Mediodía, que nos hemos abocado mucho en IWIL al tema educativo. José Tomás ayer nos decía eso, están pensando en el acompañamiento de aquellos chicos que hay que recuperar, hay 8.000 aproximadamente estudiantes desconectados, y además lo que tiene que ver con el ensamble de este ciclo lectivo con el ciclo lectivo del año que viene, esta forma de integrar los contenidos o la secuencialidad de un año con el otro. Y todo lo que decía recién Claudio Peña, lo último que se ha sabido es que se piensa mucho en el quinto año para ver cómo se hace una extensión hasta abril por lo menos, incluso con actividades recreativas. De la reunión nacional que ustedes están comentando, todavía no están las conclusiones, pero si se han reunido los ministros de Educación de las provincias con el ministro Nicolás Trota, lo que surge hasta el momento es que no va a ser condición la vacuna para volver a clases, ni tampoco será un regreso uniforme. Ya lo decía en días pasados cuando le hicimos una entrevista con Karina Escandura a Nicolás Trota. A ver, Carlitos, te perdimos, perdimos el audio. Hasta Trota. Hasta Trota llegamos. Hasta Trota. Trota, Trota. ¿Ahí estamos? Ahí está. ¿Sí? Que lo que charlabas con... Lo decía Nicolás Trota. Sí. Que se va a tener en cuenta un índice de contagiosidad. Esto es un índice de indicadores epidemiológicos donde evalúan el riesgo en tres rangos diferentes. Siguiendo un modelo que se aplique en Estados Unidos. De alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. El semáforo, que lo hacíamos recién, Carlitos. El semáforo de ver quién puede y quién está muy lejos hoy de volver. Eso. Va a pasar sencillamente por allí. De hecho, hay algunas provincias que han tenido ya un regreso a clases y volvieron atrás, como el caso de San Juan. Pero hay otras que lo sostienen, como es el caso de La Pampa y el caso de Formosa. El tema es cuando las condiciones de ese indicador epidemiológico lo permitan volver a clases con protocolos muy rígidos, muy estrictos, van a ser muy pautados también los regresos, no serán masivos, muy prorrateados, progresivos. Pero va a depender mucho de las poblaciones. Por ejemplo, tener en cuenta, en los 100.000 habitantes en los 14 días, cuántos contagios se reprodujeron, por ejemplo. ¿Cuántos positivos han dado en la población testeada? ¿Cuál es el índice R? Este es el índice de contagio. Una persona contagia a cuántas? A una, a dos, a cinco. Todo eso se va a tener en cuenta para habilitar a las provincias. Pero la última palabra la van a tener los gobiernos provinciales. Esto es lo que se ha conversado hasta el momento, todavía falta que den la palabra oficial. Concretísimo, Carlos Hernández, aunque la apertura fue lo más contundente. En Mendoza muy probablemente no vuelvan. Gracias, Carlos. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Carlitos.